Facete de fandango de huelva, partimos del sol ponemos sol pero con segundo acuerdo en traste 1 sol y ahora ya el remate un poquito más de tiempo y ahora ya el remate y ahora ya el remate y ahora ya el remate vamos a hablar con el metrónomo y ahora ya el remate y ahora ya la des dispute vamos a hablar con el metrónomo divirtando fuentes Gracias por ver el video.